En Salamanca es donde persiste la inquietud porque se han presentado varios casos de leves intoxicaciones de personas. Ya ocurrió en una escuela, también ha ocurrido en otros lugares con gases que no se sabe de dónde vienen. El alcalde Antonio Arredondo manifestó que es urgente conocer cuál es la fuente que está generando esta contaminación en el aire de la ciudad que gobierna. La preocupante situación ambiental que viven los armatinos ha sido un problema que ha regresado estas últimas semanas. Estaban las semanas en las que ha empezado el frío y las inversiones térmicas. Recordemos que 48 alumnos de la secundaria Alfonso Sierra Partida se vieron afectados por náuseas y dolores de cabeza tras la presencia de una nube de gas que no fue identificado ni su origen ni la sustancia que contenía. Después otros ciudadanos reportaron a la autoridad municipal que también detectaban malos olores en la misma zona. El Comité Técnico de Contingencias Ambientales Atmosféricas realizó un plan de acción integral permanente para supervisar y atender, sobre todo localizar esta fuente contaminante, pero aún no se tienen ninguna certeza de qué es lo que está pasando. El alcalde de Salamanca manifiesta su inquietud. Tenemos días pidiendo que ya nos sepan decir qué es lo que está pasando. Yo repito, tengo mucha comunicación y coordinación con Pemex, con Comisión Federal. Se reunió la semana pasada también el Comité de Contingencias por el Instituto de Ecología. Y pues es un tema que ya están revisando también por parte del Gobierno del Estado y de apoyo con la Federación. De hecho ayer me comuniqué con Ana Carmen precisamente para este tema. Espero que ya en el transcurso del día o mañana ya nos entreguen los resultados pertinentes. Hoy me reportaron que ya no hubo o ya no es tanta la percepción de la ciudadanía, pero no vamos a parar en este sentido para seguir apoyando en la medida de la posibilidad y lo que nos corresponde a nosotros como municipio.